Este jugador por estar de fantamoso y descuidado, fue sorprendido por el marciano Yadier Molina, quien veterano al fin, aprovechó el descuido de Jurikson Profar. Esta saga jugada ocurrió en el Clásico Mundial de Béisbol año 2017, exactamente el domingo 19 de marzo en el Dodger Stadium. Aquí jugaban la semifinal de este torneo Puerto Rico, Netherlands, Japón y Estados Unidos. Japón tuvo que enfrentarse a Estados Unidos, y este perdió dos carreras a una. Y Netherland tuvo que enfrentarse a Puerto Rico, quien contaba con caballos como Yadier Molina, Javier Béis, Edwin Díaz, Carlos Correa, entre otras estrellas más. Pero el equipo de Netherland tampoco se quedaba atrás, ya que contaba con figuras como Sander Bogart, Andretol Simons, Jonathan Scope, Jurikson Profar, entre otros caballos más. Pero entremos en materia y vamonos a la parte alta de la primera entrada, y veamos este show. El equipo de Netherland empezó muy agresivo, pero a la vez cometiendo graves errores, los cuales Yadier Molina, que no se le escapa nada, aprovechó. El juego estaba 0-0, sin out, dos corredores en base, y Jurikson Profar en la caja de bateo. El primer descuido lo hizo Simons esperando que Profar tocara. Este salió demasiado de la base, y Molina no lo perdonó, sorprendiéndolo con este tiro a segunda, para sacar el primer out. Después de Molina y todo Puerto Rico celebrar este importante out, Profar dispara un rayo que pasa de Heat hacia el jardín derecho, y Eddie Rosario rápidamente corta la bola y suelta la bazooka hacia home, previniendo que Bogart anote. Profar, muy emocionado y eufórico, comenzó a darle apoyo a su equipo y a celebrar. En ese momento de descuido, Molina se quedó observándolo fijamente, como un león observa a su presa. Y al confirmar que nadie estaba pendiente de él, y todos los ojos del equipo de Netherland estaban en Profar, este sin perder el tiempo suelta la bola hacia primera, y pone out a este novato dormilón, quien quedó frisado al saber que lo pusieron out. Molina dio un brinco de emoción, y todo Puerto Rico junto a América Latina gozó esta sagaz jugada, la cual demuestra que al marciano no se le puede dormir. Yo me imagino la vergüenza que debió haber pasado Profar con esta jugada, y también el gran aprendizaje. Después de estos dos outs, gracias a la veteranía de Molina, Vladimir Valentin disparó un enorme batazo, el cual puso el juego 2-0, que si no hubiese sido por esos dos garrafales errores, no se sabe cuántas carreras hubiesen anotado. Este partido se desarrolló muy pero muy reñido e intenso, y terminó 4 carreras a 3, arriba Puerto Rico, gracias a este fly de sacrificio de Eddie Rosario. Esto nos enseña que la veteranía y experiencia de Molina, no se improvisa, y que tenemos que correr con mucha cautela, cuando este futuro salón de la fama esté detrás del plato. Y díganme, ¿Qué le pareció esta jugada? Déjenme saber su opinión aquí debajo en los comentarios. Muchas gracias equipo, y que el Dios Creador Eterno, los bendiga en gran manera a todos. Nos vemos en la próxima.